Disney hizo algo horrible y ahora están enfrentando una demanda porque los empleados de uno de sus restaurantes dentro de uno de sus parques habrían sido muy negligentes y por su culpa una mujer murió. Pero lo peor es que cuando el esposo viudo los quiso demandar, los abogados super perros y capitalistas de Disney lo evitaron porque argumentaron que después de investigar y revisar todas las bases de datos de la empresa, se dieron cuenta que este hombre se había suscrito a una prueba de Disney Plus de 30 días y con eso bastó para que aceptara los términos y condiciones y con eso nada de lo que haga va a proceder. Pues en las letras chiquitas decía que casi le vendió su alma al diablo y habría aceptado sin saber que renuncia a la posibilidad de demandar a la compañía. A ver, a ver, a ver. En muchos medios, canales de YouTube y blogs están manejando esta noticia tal cual como la acabo de describir. Pero ojo, la cosa no es así o al menos no tal como lo acabo de decir. Algunas de estas cosas que mencioné son parcialmente ciertas, pero la información y la narrativa de la noticia están demasiado manipuladas. No creas todo lo que ves. Recuerda que estamos en la época de la polarización y todo el mundo jala agua para su molino. Nada más. Puede que hayas leído o visto esto en algún canal o blog super de derecha o super anti-walk que nada más por tirarle a Disney y ganar unas cuantas vistas en un video, te quieren vender humo con una historia así. Pero no te preocupes que para eso está aquí la octava letra y te vamos a contar todo lo que se sabe que hasta al menos este momento es real relacionado con esta nota. Cuando la escuches completa te vas a morir de risa cuando te des cuenta de cuántas falacias se están diciendo por ahí. ¿Tú también eres de los que no leen los términos y condiciones? Bueno, pues con lo que está pasando con Disney deberíamos considerar. Antes de morirte lee todos los términos y condiciones que aceptaste en internet. ¿Por qué? Porque te puede pasar como a Jeffrey Piccolo, el video de una mujer que murió en Disney y que ahora capaz no puede reclamarlo en tribunal. ¿Sabías que Disney puede quitarte la vida y salirse con la suya gracias a los términos y condiciones de Disney Plus? A ver, ahí te va. La historia comienza en octubre de 2023 para empezar, pero como te puedes dar cuenta esto ya pasó más o menos hace un año. Resulta que una familia formada por Jeffrey Piccolo y su esposa Kanokpontansguan estaban de vacaciones en el resort de Walt Disney World en Orlando, en Florida. Y se le estaban pasando muy bien. Lo normal, estaban vacacionando y visitando los diferentes parques de atracciones. Estos esposos habían viajado junto con la madre de Piccolo en estas vacaciones y como parte de su recorrido fueron a un complejo dentro del mismo resort llamado Disney Springs. Que es un lugar enorme donde puedes encontrar tiendas, teatros, atracciones pequeñas como boliches, bares y muchas otras cosas. Las tres personas, los esposos y la suegra, decidieron hacer una pausa para cenar y entraron a un restaurante-bar, algo con esta esencia como de pop escocés-irlandés, llamado Ragland Road Irish Pop. Y bueno, a partir de este punto mejor le voy a empezar a decir a la señora Juanita, le voy a cambiar el nombre a la esposa, porque la verdad está bastante difícil y es casi impronunciable su nombre. ¿Canak porn o algo así? Entonces vamos a dejarlo en Juanita para que sea esto más fácil. Para entender la historia es importante mencionar que Juanita era una mujer de 42 años y que era bastante sana. Lo que sí es que ella misma y su familia sabían que ella padecía de unas alergias bastante severas y bastante delicadas. Así que esta familia entró al restaurante, se sentaron y cuando llegó el momento de ordenar los platillos, Juanita y su esposo, después de echarle un buen ojo a la carta, le pidieron su orden al mesero. Pero le repitieron muchas veces que, por favor, les asegurarán que la comida no tendría ciertos ingredientes porque Juanita era altamente alérgica, sobre todo, a la lactosa y algunos tipos de condimentos basados en granos y frutos secos. De hecho, Juanita había estudiado medicina en la Universidad de Nueva York, por lo que sabía perfectamente qué le hacía daño y qué no. El mesero les aseguró que tendrían mucho cuidado y que, a pesar de que algunos alimentos ya estaban previamente preparados o sazonados, iba a hablar con los cocineros para evitar cualquier problema y que se lo iban a tomar muy en serio. Los esposos estaban muy agradecidos y confiaron en lo que dijo el mesero. Digo, estás de vacaciones, estás en Disney, un lugar que seguramente se va a tomar en serio las cosas que le estás diciendo, más si es un tema de salud. Y además, les habían ya asegurado varias veces que esto iba a salir bien. Entonces, pues confiabas en que así sería. Según las declaraciones que se han presentado, Juanita pidió un buñuelo vegano, vieiras, aros de cebolla y un pastel de pastor vegano. La familia tuvo su cena y la disfrutaron y después de comer, Juanita y su suegra salieron a caminar y se fueron por las tiendas y Piccolo se regresó a su habitación por algunas cosas que tenía pendientes por hacer. Y de pronto, prácticamente de la nada, Juanita se empezó a sentir mal. Sintió como que se le cerraba la garganta y no podía respirar. Como era médico, ella sabía lo que estaba pasando. Seguramente se trataba de una anafilaxis. En pocas palabras y sin meterme en temas médicos, estaba sufriendo una reacción alérgica y muy severa. Bueno, pues a Juanita le dio un patatús terrible. No podía respirar y como ella conocía su condición, hasta cargaba una inyección de emergencia llamada Epipen, que es como una especie de tubo con una aguja para inyectar epinefrina. Y como te puedes imaginar, una persona que tiene que recurrir a esto es porque está grave en ese momento. Pues Juanita sacó su Epipen y se lo administró y no funcionó. Jeffrey había regresado a su habitación del hotel y se estaba relajando y de pronto recibió la llamada de su madre donde le dijo que Juanita se había puesto muy, muy mal. Entonces Jeffrey salió corriendo, le hablaron a los paramédicos, fueron al hospital, pero ya era demasiado tarde y ocurrió la tragedia. El médico forense confirmó que la anafilaxis ocurrió porque la comida de Juanita estaba efectivamente contaminada con pequeños rastros de partículas de lácteos. Y eran muy poquitos, pero con eso bastó para que esto fuera fatal. In the lawsuit against Great Irish Pubs Florida and Walt Disney Parks and Resorts, the plaintiff alleges the waiter guaranteed the food being delivered was allergen-free. About 45 minutes later, Tang Swan began having severe difficulty breathing and collapsed to the floor. The medical examiner is saying the cause of death was a result of anaphylaxis due to elevated levels of dairy and nut in her system. Tang Swan did self-administer an EpiPen, but it did not save her. The EpiPen is great, but it really just saves your life and buys you time to get to an emergency department. It's not intended to be the only treatment for the allergic reaction. Después de haber regresado a casa y vivir esta terrible situación, Piccolo estaba muy molesto y pensó que todo esto había sido parte de una negligencia del equipo del restaurante y que las cosas no se pueden quedar así. Así que se puso en contacto con su abogado y buscaron demandar a Disney y pidieron una indemnización por daños y perjuicios superior a $50,000 según lo que dice la ley de homicidio por negligencia de Florida. Y además, alegaron otros daños y perjuicios por dolor y sufrimiento mental, pérdida de compañía y protección, pérdida de ingresos, gastos médicos y funerarios. Y ojo, dije $50,000. El hombre no buscaba hacerse millonario a costillas de Disney, pero Disney no iba a ceder tan fácilmente, sobre todo ahorita que no están tan bien económicamente hablando. Entonces, los abogados de Disney le contestaron a Piccolo y le explicaron las razones por las que no consideraban a Disney responsable de lo que pasó. Primero, ese restaurante no pertenece a Disney ni es operado por la compañía. Ellos tienen este enorme complejo parecido a un centro comercial y rentan locales, así que esta familia entró a un restaurante que realmente le renta el espacio nada más a Disney y ellos fueron los responsables. Pero donde sí los sorprendieron es que en uno de tantos papeles con los que contestaron, decía que incluso si es que Piccolo había aceptado los términos y condiciones de Disney en cualquier momento, tanto él como su familia se convertían en los responsables de todo lo que les sucediera y esto prácticamente sin saberlo. Podría ser que les pasara cualquier cosa, incluyendo la muerte, todo lo que ocurriera dentro de las instalaciones de Disney. El chisme que están manejando varios medios y que se hizo viral en las redes es que Piccolo años atrás habría tomado una de esas pruebas gratis de 30 días para ver y probar la plataforma de Disney Plus y que gracias a que en los términos y condiciones de la plataforma se menciona que si los aceptas no puedes demandar a Disney, la frívola compañía habría salvado su pellejo. Un hombre demanda a Disney después de que su esposa falleciera tras consumir alimentos con alérgenos en un restaurante de Disney World. Lo sorprendente es que Disney está intentando que el caso sea desestimado usando una cláusula de arbitraje de Disney Plus. Sí, lo escuchaste bien. Esto es una animalada. Disney es tendencia. ¿Por qué es tendencia? Presta atención. Un hombre demandó al parque Disney porque a su esposa porque su esposa perdió la vida tras probar una comida que le causó una alergia. Los demandó porque su mujer falleció, tristemente. La defensa de Disney invalidó su denuncia porque está suscrito a Disney Plus que es como el Netflix de Disney y al firmar las condiciones aceptas que no puedes hacer un juicio por ningún motivo contra Disney. Esto es real. Esto es real. Esta versión es falsa porque eso simplemente es ilegal. Un juez en Estados Unidos se reiría simplemente si una empresa tan grande e importante como Disney o sus abogados presentan un argumento tan tonto como este. Primero, eso se puede entender prácticamente como un fraude o como que alguien se está aprovechando de la confianza que está depositando sus clientes. Nadie volvería a confiar en Disney nunca jamás si es que se intentara algo así. No tiene nada que ver un contrato de un servicio que te están dando por el streaming con la visita a uno de sus parques. No hay una relación. Obviamente, las responsabilidades legales de Disney como operador de un parque no pueden estar cubiertas por un contrato de un servicio digital. Lo que sí pasó fue que los abogados de Disney hicieron su investigación muy larga y descubrieron que Piccolo estaba registrado en varias de las bases de datos de los clientes de Disney y entre ellas estaba registrado en Disney Plus pero esto solo le sirvió como una especie de pista para darse cuenta de dónde se encontraba Piccolo en sus registros y descubrieron que la última compra que había hecho Piccolo con Disney había sido de sus boletos de entrada al resort de Walt Disney World y lo hizo en línea y ahí sí habría aceptado durante la compra los términos y condiciones de los parques y en algún punto cayó en esa trampa legal y eso sí sería válido porque básicamente o aceptas sus condiciones o no puedes entrar a los parques y como ya vimos en estos casos si te llegas a morir por una negligencia en sus instalaciones seguramente dirían que es tu responsabilidad. El abogado de Piccolo dijo que todo lo que decía Disney era absurdo y él habría comenzado a manejar ante los medios la versión de que Disney estaba tomando en cuenta el contrato de Disney Plus de Piccolo más como un chisme para hacer ruido en las redes y que la gente estuviera hablando del tema que como un argumento para ganar el caso. Todo esto que te acabo de contar está descrito en la demanda que presentaron Piccolo y su abogado y no toda la información es pública porque hay cosas que son privadas y esas ya no las puedo asegurar porque eso no está disponible para toda la gente en general. Créeme que le buscamos muy bien y le dedicamos mucho tiempo antes de soltar el video con este chisme. Incluso acepto que podría por ahí haber algún tipo de imprecisión de lo que te estoy contando porque toda esta información es muy difícil de conseguir. Por eso te digo estamos tratando de decir solamente lo que nosotros sabemos que sí pasó. No crías todo lo que ves en internet. A muchos de los creadores les encanta conseguir un pequeño chisme y de ahí le ponen de su cosecha y empiezan a hacer videos que rellenan con su opinión para monetizar el contenido. Algo que también es parte de la información que sí está disponible en internet es que Disney casi siempre busca arreglarse por fuera con clientes que presentan casos donde están quejando sobre todo de lo que pasa en los parques con ellos. Todo esto para evitar golpes para su reputación y para que no surjan por ahí vivales después que quieren aprovecharse de alguna cosa que pasó en uno de los parques o sus instalaciones para sacarles dinero de forma mañosa. Hasta el momento no hay declaraciones del equipo de Disney y la nota más contundente sobre todo esto es la que tiene CNN. El abogado de Piccolo está tratando de llamar la atención y por eso hizo un llamado a los más de 150 millones de suscriptores de Disney Plus para que tengan cuidado pues quiere hacerlos creer que casi casi le estás vendiendo tu alma a Mickey si es que tienes activo el servicio y que aunque no lo tengas si es que por ahí ya firmaste los términos y condiciones esto ya fue de por vida y te amolaste. Jeffrey no puede demandar tras haber firmado una suscripción gratuita a la plataforma Disney Plus en 2019 ni en presente, pasado ni en futuro demandas colectivas ni con jurado. Esto estaba en las condiciones unas condiciones que seamos sinceros cuando firmamos la suscripción a una plataforma pasamos toda la parrafada y ninguno leemos e incluso no comprendemos lo que estamos viviendo. Pero las cosas como te digo no son tal cual así lo que sí es cierto es que así como está pasando aquí con los términos de Disney Plus siempre Disney va a buscar cubrirse legalmente en cualquiera de las cosas donde tú compres algún producto o visites uno de sus parques para tratar de zafarse este tipo de cosas. Por ejemplo cuando alguien acepta como lo que dicen que pasó con Piccolo los términos y condiciones de la plataforma de streaming existe una cosa llamada acuerdos de suscriptor donde Disney incluye una cláusula que se llama arbitraje vinculante y renuncias a una demanda colectiva. En pocas palabras que no te vas a juntar con otras personas y que les vas a hacer montón porque entonces sí podrían perder y les podría ir muy mal. Y por eso antes que cualquier otra cosa los abogados de Disney como que ya la dan por ganada porque saben que de hecho no importaría si Piccolo realmente revisó los términos y condiciones de cualquiera de sus interacciones con Disney. Lo más seguro es que estén blindados en alguna pequeña partecita. Y saben muy bien que en todos estos términos y condiciones siempre Disney va a empujar para que caigas en una cosa que se llama arbitraje. O sea que van a tratar de arreglarse contigo por fuera del juzgado si es que la situación fuera mucho más grave como es en este caso que murió su esposa. ¿Y tú me vas a decir qué tiene que ver todo esto con los términos y condiciones? Bueno resulta que cuando el hombre quiso presentar esta demanda ya formal Disney le dijo tú no puedes hacer esto porque resulta que la pareja en 2019 contrató el servicio de la plataforma de Disney Plus en donde tienen una cláusula en los términos y condiciones en donde tú renuncias a este derecho de poder demandar a la empresa o llevar estos casos a los tribunales y tienes que aceptar a un arreglo por fuera le dicen ellos un arreglo de arbitraje privado entonces pues el hombre y su equipo obviamente se molestaron muchísimo siguen trabajando para ver si pueden pasar esta demanda pero yo no sé en qué capítulo de Black Mirror estamos pipiendo y a ver aclaro por si es que por ahí surge algún troll que diga que estoy defendiendo a Disney o alguna estupidez así no me parece muy lamentable lo que pasó Juanita ni su familia debieron de haber vivido esto mi intención aquí es sólo presentar la información completa del caso para que tú que ves el video no te quedes con lo que dijo ahí algún tarado para rellenar su contenido que estuvo contando una noticia ahí a medias y manipulada acuérdate que yo estoy aquí principalmente para entretenerte y si te puedo ya de ahí aportar algo más pues me siento halagado pero pues mi intención es que te informes y que te entretengas antes que nada así que esta es la información que está disponible en línea y si es que llegaste hasta este punto del video déjame un emoji de un chacalito en los comentarios para saber que tú también aborreces a los chacales que quieren zafarse sus broncas legales con las letras chiquitas de los contratos te dejo por aquí otro muy buen video que sé que te va a gustar y como siempre nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!